Mamá Elena's Restaurant Más de 100 años en sabor, brindando a la pasea, higiene, calidad y servicio Somos Mamá Elena's Restaurant Atención New York, Kiss Car Service te simplifica la vida Y ahora te informa sobre nuestra nueva aplicación para teléfonos inteligentes Solo tienes que descargarla, elegir tu ubicación y destino Y de inmediato, una de nuestras confortables unidades pasará por ti Además, aceptamos todo tipo de tarjetas de créditos Viajamos a todos los aeropuertos del área las 24 horas Tenemos oportunidad para nuevos chocones, servicios de minivans y mucho más Descarga nuestra nueva aplicación ahora No esperes más o solo marca el 718-733-1111 Kiss Car Service, tu conexión con la excelencia Cotwi Barber Shop, el más grande completo de Lynn Ubicado en el 145 de la Franklin Street en Lynn, Massachusetts Teléfono 978-601-0649 Cotwi Barber Shop, haz tu turno ahora Tienes problemas en el amor, problemas financieros, problemas de salud Nosotros somos la solución, Botánica San Miguel Somos el centro espiritual y botánico más completo de Massachusetts Hacemos consultas, vendemos velones, rosarios, hierbas, aceites, estatuas y mucho más Visítenos en nuestras dos cómodas localidades En el 115 de la Palleta Street en Salem Y en el 11 de Central Square en Lynn, Massachusetts Y hablar de Botánica San Miguel es lo mismo que decir V&D Barber Shop en Lynn, Massachusetts Verdaderos profesionales en el buen corte Global Collision Express es el taller de desaboyadura y pintura más completo En todo Peabody en Massachusetts Con un cuerpo de profesionales dispuesto a resolver cualquier tipo de inconveniente relacionado a nuestra área Global Collision Express, atendido por su propietario, el popular Rafi Trabajamos con todo tipo de seguros y dealers de carro Hacemos diseños y pintura personalizada para tu vehículo Ah, y además somos los únicos en todo Massachusetts Que reparan bocinas y diseñamos cajones para tu carro Bien mis amigos de QTV Bienvenidos a otro reportaje más Magnus Rodríguez desde New York Hoy estoy nada más y nada menos que en Mr. Chimmy Restaurant Que es un lugar que en Patterson Todo el que le gusta el buen comer Porque es un lugar ameno, es un lugar familiar Es un lugar diferente Todo el mundo viene aquí a Mr. Chimmy Restaurant Y en las noches después de la rumba Entonces van a Mr. Chimmy Truck Mr. Chimmy Restaurant aquí en la Main Street Y Mr. Chimmy Truck que está en la 21 avenida Vamos a hablar con su propietario Que nos va a abundar un poquito más de todo Lo que usted en Mr. Chimmy Restaurant Y Mr. Chimmy Truck puede conseguir Bienvenido hermano mío A lo ver todo el mundo en este momento En República Dominicana a través de Digital 15 Y aquí en Estados Unidos Y en el mundo a través de Telemicro Internacional Bueno nada Informarle a mi estimado cliente Que estamos aquí en el 421 en la Main Street Ofertando el mejor mofongo de camarones Que se sirve en el área de todo Pareson Me gusta esa parte El mejor mofongo de camarones Que se sirve en todo Pareson Está aquí Sí exactamente Y al mejor precio ¿Qué tiempo ya tú tienes trabajando Y brindándole tu servicio A toda la dominicanidad Y a todo el mundo aquí en Pareson? Bueno nosotros fuimos los que empezamos En el negocio de los troces de Chimmy Ya vamos para 20 años Tenemos casi 20 años Ofertándole O sea que tú Has servido Y le has vendido A pareja que recién se ha conocido Y ya Que quizás tuvieron hijos ahí Ya son hijos grandes Y esos hijos también vienen y comen aquí El mismo sazón La misma tradición Exactamente Casi una generación ¿Te ha pasado eso? Sí, sí, sí Claro que sí Ha pasado ya Y nada Aquí también en el restaurante Ya vamos cerca de 11 años Ofertando nuestra comida Nuestra calidad es ¿Y el apoyo de la gente A Mr. Chimmy? ¿Cómo ha sido? Bueno, ha sido excelente No nos podemos quejar Ya vamos para 11 años Y mantenemos una buena clientela ¿Y en el futuro? ¿Cómo se ve Mr. Chimmy? Bueno, estamos trabajando para eso Para ver si podemos agrandar Un poco más Lo que es el restaurante El negocio Darnos a conocer un poco más de la gente Y nada Expresarle a nuestro cliente Que estamos aquí Para ofertarnos nuestra buena comida Así es, ya usted lo sabe Ahí usted escuchó las palabras De un dominicano triunfador Uno que representa a la dominicanidad En su máxima y más alta expresión Aquí en la ciudad de Nueva York Yo voy a continuar con más Usted no se mueva Del número uno De la juventud internacional Tú el mundo para atrás Sigue en QTV AmeriCap Taxi AmeriCap Taxi es el servicio de taxi Más rápido y completo De todo Salem en Massachusetts Brindándote lo mejor Las 24 horas del día 7 días a la semana Los hispanos del área Utilizan los servicios De AmeriCap Taxi Viajamos a todos los aeropuertos De la zona Usted llamando Y AmeriCap llegando Marque ahora mismo El 978-744-7440 Tenemos oportunidades Para nuevos choferes AmeriCap Taxi Nosotros sabemos Cómo hacerlo El mejor sabor De la comida típica Lo tiene Roy Restaurant La casa de Lechom Venga y disfrute De nuestros mejores platos Las mejores atenciones Y de nuestros buenos precios Roy Restaurant Ubicado en el 880 De East Tremont Avenue En el Bronx Tenemos servicio a domicilio Y preparamos comida Para todo tipo de eventos Roy Restaurant Kings Meat Market Es el rey de los precios bajos En todo Patterson Ubicado en el 348 De la 21 avenida Kings Meat Market Somos la carnicería Más completa de la región Con productos de primera Vegetales súper frescos Y mucho más En Patterson Wilson Colón Y Víctor Rodríguez No tienen comparación Porque Kings Meat Market Es el papá De los buenos precios Kings Meat Market Casi Tú sabes El peine se mantiene lleno Y caliente en el invierno Es más quemando en este infierno Me dicen culebra Solo escupo veneno No importa donde sueno Saben que soy bueno No trates de pasarme Que lo paro como freno No trates de alabarte Con aquello que es ajeno Te mando un par de tigres No hace falta vernos Activo Global solo equivo Págame en cheque En ladrillo efectivo No te quedes pensativo Siempre me mantengo vivo Por favor